poderosos poderosas salud y buena actitud como están como les va bien me alegro y atrás de mí ven esa preciosa fuente y es que estamos en la plaza de la cultura vamos a conocer los museos aquí en la plaza de la cultura y darán un paseíto por aquí por estos museos en la república dominicana y después viene otro vídeo que mira va a estar de rechupete dos días seguidos de vídeos aquí en el villas mil 024 llévatela crítico literario y ensayista lingüista más grande que ha dado república dominicana así que todo lo que estudian en la perro enrique jureña lo han visto la universidad perro enrique jureña ya saben de qué se trata primera parada museo de arte moderno y apenas entras te quedas impresionado así que vamos a comenzar un breve paseíto por aquí por el museo de arte moderno de santo domingo oye son obras de artistas dominicanos bueno según me cuentan es completamente gratis la entrada aquí al museo no tienes que pagar absolutamente nada y bueno es bien bonito tiene cuatro pisos sótano primero segundo y tercero no carnal rayar las paredes malo jajaja a veces para dormir en un colchón tienes que tener una placa de carros seguimos mira aquí y bien interesante aquí comienza con una mira una galería de fotos todos están durmiendo se ve que es fotografía blanco y negro a continuar aquí y esta obra que está aquí me tiene impresionado una de las obras más bonitas que viste de tela en pista se llama el velo rasgado y utilizan el el motivo religioso en este momento la crucifixión de cristón el calvario pero muy 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 bonita extraordinaria me gusta mucho la técnica se la me gusta mucho la verdad me gusta mucho la verdad miren miren qué belleza de obra y eso es tela y fíjense que es como si fueran pequeñas personitas allí muy buena la pegó el techo esta artista bueno dicen que en el periodismo no solamente es estar en el lugar no es solamente estar en el momento en el lugar indicado en el momento preciso es ahora ustedes que yo le dije que me parecía como había tratado muy bien en el arte región resulta que el señor que me está aquí tomando fotos es el artista maría así es maría no es bueno esto no estaba en el vídeo pero bueno hay que hacerlo cuéntame una cosa como te inspiró que te inspiró a eso bueno realmente soy cristiano cristiano he congregado cristiano con fondo en el cristianismo entonces artista plástico también entonces que más podía yo que dar lo que soy lo que he venido a hacer a través del sacrificio de cristo a través del lienzo entonces como artista no he podido capaz para predicar a quien profesor a través del lienzo entonces lo que me ha inspirado es lo que soy el cristianismo soy cristiano que tiene que técnica utilizaste para para esta obra si es una técnica muy novedosa de una técnica de vanguardia realmente es es como se puede apreciar ella es una school pintura entonces yo es culpa que es culpa pintura es culpa en que es culpa pintura es algo que ella va que estamos en youtube así que es lo por qué realmente porque ella no es una pintura en sí pero tampoco es una escultura entonces no es nada exactamente es es ambas cosas es ambas cosas o sea y precisamente el artista que logra hacer lo que nada ha sido hecho pues está creando algo nuevo y es lo que es ella ella es una obra novedosa muy bueno es una fusión entre ambas cosas por ende es una obra maestra es una obra que tiene material universal tiene pasta tiene hilo tiene hay sin número acuarela o sea es una gran obra y que tienes materiales mixtos que tienes tela de mixto si hay tela ello yo pude crear a través del tiempo con mucha cuánto te llevo a hacer la obra bueno la primera ella es una de una serie ella es una de una serie que se llama la serie la multitud ella es una ella es como la quinta pero la primera me costó tres años hacerla y esta esta me costó como un año y algo ya porque manejo mala técnica o sea hacerla personalista cuando yo hice la primera yo tuve que hacer cada persona en su dimensión una por una imagínese y donde hay millones de personas hay porque hay millones de personas entonces yo logré hacer ya de una forma más rápida las personas por ende esta me costó más menos tiempo pero se toma mucho tiempo realmente se toma un año dos años la primera tres años me costó y tus obras son para vender o solamente para exhibir esa pregunta me han hecho siempre yo he vendido otro tipo de obra pero esta obra que tiene carácter espiritual carácter religioso yo estoy muy enamorado de ella es un proyecto es un proyecto cristiano yo espero que no soy yo quien le va a dar la terminación se supone que es dios que lo va a hacer entonces eso va a llegar a ser en un futuro no muy lejano un museo de arte cristiana donde donde todas esas obras y otras obras de otros artistas verdad propiamente ya analizada la obra que tenga una teología formen parte juntamente con ella van a ser parte de un museo de arte cristiano ojalá aquí hay una universidad cristiana ojalá ella se interese creo que sí ya hemos hecho una hemos tenido alguna conversación y ojalá otra persona se interese en ese museo realmente la respuesta es que yo no la vendo no son obras que tienen precio para mí no tienen precio o sea hay alguien que me preguntó pero cuánto vale esa obra y yo digo no tienen precios realmente o sea que te digo yo por un millón de dólares no lo doy porque porque son obras que han de anunciar algo que que la humanidad debe saber que es que cristo viene pronto a buscar su iglesia que cada hombre tiene que redimirse a través de la cruz que el tiempo se está acabando por ejemplo la multitud todo habremos de comparecer frente a jesucristo alguna vez bueno entonces tienen a mariano vidó el hombre que hizo la multitud del velo rasgado el velo rasgado de parte de la serie la multitud así es no 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 esta obra me llamó mucho la atención y quisiera detenerme en ella un momentico para que ustedes vean este de luis reyes guzmán es un artista dominicano ha hecho una obra que se llama selfie splash requiem y me gusta mucho por la mujer si ustedes sí que sienten en el comentario no quedará nada que tendré yo hombre frágil suplicando el indulto cuando incluso los justos difícilmente se salvarán quién es el patrón del averno terrible majestad me dice que un muchacho muy joven y de verdad verdad que es una obra espectacular déjame aquí abajo tu comentario que transmite esa obra artista dominicano miren lo que son capaces de hacerlo dominicano y mucha gente no lo sabe miren yo 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 yo